O es la historia de un amor que muchos recordarían Una hermosa mujer llamada Rosa María Una fría y gran que no te perdonaría Que la besa enamorada por este drito en la villa O al de que lo conocí pero le regalaría Una hermosa mujer como la fecha querida Y además un buen señor que en su grado ha sido Una hermosa mujer que amare toda la vida El día al lado de la avenida En un árbol de la avenida Sin maquina jamás que los padres me pedían Una rosa que se casara con un pobre de la villa Y como siempre el dinero Fue de tanto en esta vida Porque había otro señor que siempre la pretendía Empresario y canción de forma reconocida Y quería en su palacio tener hermosa maría Y al final llegó la fecha La que el mozo pretendía Se casaba empezando con la muchacha marina La que vivía el momento más amargo de su vida Porque el dinero no compra ni el amor ni la familia Y de un auto importado Y de un auto importado bajaba rosa maría Pisando una pombra roja la cual ella no veía Pero levanta la vida el corazón movería Cubierta por rosas blancas Cubierta por rosas blancas Y a la iglesia en ese día Cuando el padre pidió el sí Que yo no respondería De Dios salir de la iglesia Abochornada con él Y un novio que con dinero Comprar amor no podía Y una novia que muy sola En el altar sería Alguien sigilosamente Despacio se asistaría Un rambo de rosas blancas En que su mano traía Y ella al levantar la vida No me esperan de la vida Y solo quiero decir Que amaré toda la vida Y ella al levantar la vida Lleva a Pedro al de la villa Y solo a ti no a decirle Te amaré toda la vida